La época mundialista no ha sido obstáculo para que Independiente de Medellín siga trabajando. Es más, no han parado desde hace ya varias semanas y el equipo está que se juega para dejar en alto el nombre del poderoso en el segundo semestre. La base está lista, íbamos trabajando de la mejor manera, la pretemporada no fue muy bien. Esperamos no haber tanto, guardar silencio y a la hora de demostrar en la cancha qué es lo que hemos venido fallando hace rato y bueno, esperemos revelar esa situación que hemos venido a pasar. Incluso el trabajo de Hernán Torres no solo ha sido futbolístico, se nota que también hay una mentalidad ganadora. Claro, no siempre, Medellín siempre está para ganar campeón con cualquier equipo que se conforme. Bueno, está en la meta, ese es lo que quiere el profe, el objetivo es todo y esperemos conseguirlo en diciembre. Los jugadores de Medellín rescatan la muy buena pretemporada que han realizado. Es importante la manera en que hemos trabajado para lo que se viene. Llevamos casi un mes de trabajo y hemos trabajado, me parece, a mi gusto, que muy bien y yo creo que esto va a ser muy importante para iniciar bien el torneo. Además, gracias a una campaña de mercadeo que ha adelantado el equipo, está garantizado el lleno total para todos los juegos de la segunda temporada. La boletería está vendida. Eso motiva, supongo, como jugadores, es algo que motiva, que te da más ganas de dar algún segundo esfuerzo, de entregarte más y de disfrutar el fútbol por medio de esto.